Muchas gracias, un gusto saludarles. Para ese tema me acompaña la abogada Rixi Moncada, consejera propietaria del CNE, temas entre tarjetas de identidad, de igual forma el TREP. Escuchamos de inmediato. Que todos puedan ejercer el sufragio y que todos puedan contar para ello con su documento nacional de identificación. Así que siempre nuestro llamado al RNP para desplegar las misiones, los equipos de trabajo a nivel nacional y entregar el máximo de tarjetas, el máximo de cédulas, el máximo de documento nacional de identificación, que es el único documento que debemos utilizar para ejercer el sufragio el domingo 28. Abogada, dicen que no se quieren entregar 500 mil identidades o 350 mil porque saben que son jóvenes y podrían votar por doña Xiomara. No tengo conocimiento sobre ese hecho o sobre esa, digamos, conjetura hasta que no se demuestre. Lo importante es siempre hacer el llamado al registro para redoblar los esfuerzos y hacer entrega de los documentos a la gente en todo el país, independientemente de la condición del partido político, de la militancia, de la simpatía que tenga. Porque el derecho y el deber de ejercer el sufragio es de cada uno de los ciudadanos y para eso ocupamos el DNI. Desde el Congreso hay información ya que se está analizando la posibilidad de ampliar la tarjeta de identidad y se está hablando que podría ser hasta el 25 de noviembre. Mire, yo no tengo información sobre la ampliación tampoco, pero el hecho de ampliar el uso del DNI o el uso más bien de la tarjeta de identidad para poder entregar el DNI no afecta al proceso electoral. El DNI debe seguir siendo entregado hasta el mismo día de la elección. O sea, el objetivo debe ser que todos tengamos nuestro documento para ir a votar y por lo tanto el ampliar la vigencia que va únicamente en función de identificarse porque es el documento con el que circulamos, con el que hacemos nuestras operaciones como ciudadanos, el ampliar la vigencia no afecta. Lo que sí afectaría es la posibilidad de querer ejercer el sufragio con la doble identidad y que eso sí es inaceptable. La prueba del TREP va el 16, la prueba del TREP. El simulacro a nivel nacional del TREP está programado para el día 16, el martes, martes 16. La abogada Rixi Moncada es consejera del CNE dialogando con nosotros sobre este tema de la tarjeta de identidad y también el TREP. La prueba será el 16 de este mes, el simulacro, y se esperan 230 municipios al menos a nivel nacional. Junto a Miguel Ordoñez a esta hora con ustedes. No, ni. No, ni. ¡Gucho! Gracias por ver el video.